Hola, buenas tardes, bienvenidos a este vídeo de Hacho el Murciano y ya sé que se sale un poco de mi sintonía de canal este vídeo pero como es mi canal y hago lo que quiero con él pues voy a dar mi opinión como ilustrador y diseñador que soy que es a lo que me dedico, lo que me da de comer sobre todo este alboroto sobre las ilustraciones, sobre la IA y que van a destruir el arte, ¿vale? y quiero dar mi opinión, que es lo único que te voy a dar porque como soy de arte, soy pobre Bueno, y básicamente, ¿qué es la ilustración IA? para quien no lo sepa, pues es un programa, por así decirlo una inteligencia artificial que te resuelve varios problemas, por así decirlo o que sustituye, que es lo que la gente quiere argumentar el arte, ¿vale? porque esta IA te dibuja algo, según tú le pides con distintos estilos vale, pongamos Dog Going Water ¿vale? Perro yendo al agua y vamos a que nos lo dibuje retrofuturista tú le das a crear y esto, bueno, pues se pone a crear y te da, pues, una ilustración que ha generado ¿de acuerdo? pues ahí vemos este perro en el agua y al fondo no sabemos que hay vale, básicamente esto es la inteligencia artificial artística bueno, después de que esto apareciese y de que se utilizase la inteligencia artificial para presentarse a algunos concursos y cosas así y ganarlos en plan, bueno, pues tonterías que hace la gente como para demostrar lo malo que es la IA y lo que nos va a sustituir a los artistas y voy a daros mi opinión ¿vale? de... como ilustrador como digo os voy a dejar aquí mi Instagram por si queréis ver lo que hago y voy a dar mi opinión bueno, después de que salís en estas IA pues la gente montó el drama todo el mundo dio su opinión porque en el siglo XXI hay que dar la opinión por eso estoy haciendo este vídeo dio la opinión a gente que era ilustradora dio la opinión a gente que era fotógrafa artista dio la opinión a los de LATAM que siempre la dan y no son ilustradores ni nada la mayoría pero ellos tienen que opinar de todo en Reddit básicamente como que se está intentando asustar a las viejas diciendo que el arte va a desaparecer con esto mira señores no a poco que hayáis trasteado un poquito la IA sabréis que esto no va a sustituir a nadie pero bueno voy a daros ejemplo bueno lo primero yo he empezado a trastear la IA y yo he dicho la verdad es que al principio sorprende porque dices tú joder macho es que pones algo joder y ya te parece y como lo hará y como funcionará y el caso es que yo le he puesto tanque entre flores y la primera imagen que me ha sacado que me ha generado ha sido esta que os pongo como veis es un tanque entre flores pero me gustaría que miraseis abajo a la derecha donde hay una firma y si evidentemente la IA no genera absolutamente nada la IA lo que hace es coger toda la base de datos de imágenes que tiene que básicamente son las imágenes que hay por todo internet y las gestiona según el SEO de esas imágenes para generar otra imagen tanto es así que se ha colado incluso la firma de uno de los artistas que participan en esta obra sin ellos querer ni saberlo y se les ha colado la firma vaya así que como te digo la IA no genera absolutamente nada la IA transforma y esto es un problema muy gordo y te voy a presentar el mayor de los problemas de la IA y por el cual no nos va a quitar el trabajo básicamente los derechos es lo más importante los derechos de autor porque claro esta ya lo que coge son las imágenes y las transforma y ahora vamos a ver la aplicación de lo que digo aparte de la firma que ya habéis visto la cosa es que como hace esto tú imaginemos que vas a sacar un libro y dices madre mía pues quiero una portada quiero una ilustración que sea pues un unicornio encima de un chihuahua y encima de Donald Trump y tú le pides precio a un ilustrador y el ilustrador te dice bueno pues la ilustración final son 200 euros o 250 euros o 300 o 800 lo que sea y tú dices oh que caro y entonces tiras de la IA y te montas tu portada portada hecha con muchas imágenes de internet tú sacas tu libro se hace un best seller y te llegan 50 demandas de copyright te van a aparecer pocos los euros que te había pedido el ilustrador por la portada y esto es básicamente el mayor problema de la IA así que partiendo del hecho que la IA utiliza fotografías digo bueno pues vamos a generar una ilustración sobre algo que no tenga muchas fotografías y este es el desembarco de Normandía en el desembarco de Normandía como sabréis hubieron muy pocas fotografías la mayoría de Robert Capa Robert Capa bueno pues digo hazme una ilustración sobre el día de como veis lo primero que hace es no saber interpretar la ilustración de una fotografía y no me hace una ilustración sino que me hace un fotomontaje un fotomontaje que utiliza muchísimas fotografías de Robert Capa por lo tanto entraríamos en ese problema en el que está utilizando fotografías interpretación de fotografías lo cual ya es bueno pues los derechos de autor de la fotografía de André Fredman de Robert Capa se están yendo al carajo porque la IA ha decidido utilizar estas imágenes otra cosa sería que la IA generase un estilo propio y esto es otra de las cosas por las cuales la IA no te va a quitar el trabajo porque tiene estilo propio de hecho si pones Javier Codina Draw como he puesto yo para ver si sacaba algo ha sacado esto que no tiene nada que ver con mi estilo así que como digo no sabe interpretar no tiene interpretación de Omaha luego he intentado hacer como un POV o sea como si llevases una GoPro y básicamente pues he puesto GoPro y como veréis pues ha cogido imágenes de vídeos de GoPro y ha hecho una interpretación falsa totalmente fuera de lugar entonces te encuentras con otro de los puntos por los cuales la IA no te va nunca a quitar el trabajo y es la interpretación porque por ejemplo en la editorial cuando tú haces una ilustración dentro del libro colaboras con el autor para que la visión de esa ilustración sea lo más fiel a lo que él tiene en mente cosa que la IA no va a hacer no sabe interpretar por lo tanto ese factor humano de interpretación y ese factor humano artístico no lo tiene o sea no te puede quitar el trabajo aún así hay IA que te permiten meter tu imagen de referencia para que la IA trabaje en consecuencia a esa imagen yo le he dado la última ilustración que he hecho que os la voy a poner aquí en un lateral ni siquiera la he subido todavía he hecho esta ilustración así con aspecto cyberpunk y le he dicho que la utilice para representar una calle bueno pues estilo cyberpunk y como veréis su interpretación es nula porque básicamente no cambia apenas nada de la ilustración así que no sabe ni reinterpretar ni siquiera dándole la herramienta más útil que es mi propio estilo así que por mucho que quieran no no va a poder nunca jamás por mucho ni siquiera que se desarrolle la IA va a poder sustituir a un ilustrador así que si eres ilustrador como verás no tienes de qué preocuparte la IA no tiene estilo propio no tiene interpretación no tiene conversación con el cliente para acercar su visión a la tuya y poder ofrecerle una situación que represente al 100% lo que quiere tampoco tienes de qué preocuparte porque no interpreta ni genera solamente transforma y lo cual es una comedura de cabeza respecto al copyright cierto es que muchísimos ilustradores por no decir todo nos basamos en referencias tenemos referencias sea de Pinterest de fotografías propias lo que sea eso es cierto y es así pero tenemos ese nivel de transformación como para que no nos tengan que decir nada respecto a los copyright sin embargo la IA va a tener muchísimos problemas si eres una persona que no eres ilustrador necesitas una ilustración para tu libro para lo que sea y no tienes bueno un presupuesto elevado coméntaselo al ilustrador porque ese ilustrador a lo mejor no quiere o no puede darte una ilustración con un presupuesto tan bajo pero puede ser que sí sepa de otros ilustradores o incluso muchas veces llegamos a acuerdos para poder adaptar el presupuesto a la labor que vamos a hacer así que no te dé miedo eso no intento disordirte utilizar la IA tú sabrás lo que haces en qué peligros te metes con esto pero realmente esto no es nada esto no deja de ser como un filtro de Instagram o sea por muy impresionante que parezca que genere una imagen de la nada es que no la genera de la nada utiliza otras imágenes entonces no tiene nada de sorprenderte la IA y he escuchado mucho bueno estos fanáticos de la CIA de guay es que cuando esto evolucione cuando esto evolucione va a volver a ser lo mismo porque no deja de ser un intérprete de imágenes pero no no genera de la nada entonces a mí esto si te impresiona las 2, 3, 10 primeras imágenes pero luego pillas y dices tú bueno esto esto que clase de patraña es además que no deja de ser súper cutre porque no ofrece apenas estándares de tamaño similares a la utilización en editoriales o en imprentas o sea es muy cutre y es tan cutre que si tú le insistes en que la imagen que te está ofreciendo no es válida y que quieres otra él va reinterpretando como puede hasta que llega un punto en que te ofrece lo más cutre como puede ser por ejemplo una imagen de Donald Trump que le he dicho 25 veces que no me servía y al final me la ha dado así con un desenfoque brutal o me ha dado estos soldados caminando entre flores que son preciosos es increíble lo que me ha dado esta IA así que lo siento pero no no te va a quitar ni va a eliminar el arte la IA tampoco soy de esas personas que dicen no aprende a utilizarla en tu beneficio no tampoco creo que sirva para nada esto creo que va a quedar en una anécdota sinceramente algún tonto lo utilizará para algo y se va a tener que enfrentar a bastantes demandas por copyright porque además es bastante burda todas las que he utilizado para ver son bastante burdas y cutres a la hora de interpretar las imágenes así que sinceramente yo en mi trabajo mi arte personal como mi arte profesional no me afecta ni le tengo miedo y creo que es lo que no tendréis que darle esto no deja de ser de cuando las cámaras se popularizaron en los móviles que parecía que todo el mundo iba a ser fotógrafo y luego bueno pues en fin ya sabéis como acabó la cosa bueno pues nada muchísimas gracias chicos por ver este vídeo espero que mi opinión sea válida y nos vemos en siguientes vídeos o opiniones o lo que sea muchísimas gracias y un abrazo a todos si te mola todo esto suscríbete y un abrazo a todos